¿Estás preparado? Porque hay un nuevo trailer de Fantastic Beasts y está saliendo ahora mismo ¡Chito! ¡Chito! El día de hoy tuve un pequeño problema con el micrófono Así que me tocó grabar con el celular Pues ni modo Es muy temprano y no les miento Estaba yo tan nerviosa que soñé con algo muy loco Soñé que al final del trailer Newt Scamander Se aparecía en la mansión Malfoy para salvar a Dobby Ojalá pasara Pero bueno, vamos a disponernos a ver el trailer Y cada vez que sale un nuevo trailer Siempre pongo algunas predicciones de cosas que espero que pasen en mi cuenta de Twitter Se las dejo por acá Espero atinar algunas Si no me siguen en mi cuenta, pues síganme Pero bueno, ahora sí, vamos a ver el trailer de una vez Estoy de verdad tan nerviosa, no tienen ni idea de verlo por primera vez Creo que es la dirección de Nicolas Flamel Oh, eso se ve genial Las cerraduras ¿Qué? Sigo traumada con lo de Nagin y no puedo creer que sea verdad esa teoría que estaba en internet Ay, Howard, siempre tan lindo Me encanta verlo El circo Oh, Tina también es ahí Ay, no, 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 no El throwback, el flashback Ay Super cool Sí, Newt es un amor Ay, Picket Tina, sí El kilpi Wow Wow, wow, wow ¿Guerra? Ay, no Queenie llorando Ruides ¿Todos están ahí en el mausoleo? ¿Qué hacen ahí? No puedo procesar tanto No puedo procesar tanto Vivo para ver ese momento Me encantó Me encantó Si tengo que elegir un trailer favorito de los tres que han salido Me quedo con el tercero Me encantó De verdad Wow Estoy como Se me hizo algo revelador Sobre todo por lo de Nagini Pero no es tan revelador Y tiene como más escenas como No sé Como O sea, no sé Me quedé como O sea, no sé No sé Personalmente me hubiera gustado más saber lo de Nagini En la película Al momento de verla como de Wow Esa teoría es de verdad O sea, me hubiera gustado más verlo ahí Pero bueno Si lo vemos ahorita Podemos ir haciendo teorías Y conjeturas Y todo eso Yo creo que El día de hoy Más tarde voy a subir un video Sobre Nagini Así que Pues espérenlo Y para mañana voy a subir el análisis del trailer Para hacerlo como Más detallado Y fijarme en absolutamente Todos los detalles que pueda Porque ya saben que mis análisis Son súper detallados Me gusta saber que esa chica Es Nagini Pero a la vez no Porque ya sabemos como termina todo Como para ella Voldemort Que Neville es la que La mata Y todo eso Que se vuelve una Rokulux De verdad Y no sé Y pobre Me da así como Pena Porque se ve que Es como una persona Así bien linda No sé Se ve que el personaje Va a ser como Súper encantador Nos vamos a encariñar con ella Y va a ser bien feo Porque ya sabemos Lo que le va a pasar Y bueno No sé Creo que hasta la vamos a shippear Con Creedence Y pues no se puede No se puede Las criaturas se ven preciosas Se ve increíble Volver a ver Hogwarts Grindelwald O sea Todo, todo De verdad Esta película O sea Si la primera me encantó Creo que esta segunda Me va a fascinar O sea Me va Espero que les haya gustado mucho El video del día de hoy Y si fue así No olviden dejar su mágico like Y si son nuevos por aquí No olviden suscribirse En el botoncito que está aquí abajo Porque solamente los magos Pueden hacerlo Los muggles no pueden Y si tú puedes Felicidades Eres un mago o bruja Como la ocasión de hoy Era tan especial Decidí vestirme de acuerdo a la época Como una señora O señorita De los años 20 Pero bueno Nos vemos en el próximo video Y recuerden que para los magos Abrazos Y para los muggles Balazos Travesura realizada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!